Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 27 de septiembre. El próximo miércoles 29 de septiembre se administrarán única y exclusivamente segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a personas pendientes a tener su esquema completo. Este proceso se llevará a cabo en el macrocentro del multigimnasio Socorro Serón de la Unidad Deportiva Kukulcán de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cabe destacar que para que la persona reciba la segunda vacuna es indispensable que acuda con su certificado de vacunación COVID-19, el cual puede obtener en la página web cvcovid.salud.gov.mx. Mañana martes 28 de septiembre iniciará una nueva jornada para la aplicación de únicamente de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Progreso, Tikul, Tekash, Tishkoko, Canasín, Kalutmul, Tamek, Tishmehuac y Valladolid. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalar y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 238 pacientes en hospitales públicos. 61,386 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 69,963. Hoy, se detectaron 258 nuevos contagios de coronavirus, 246 en Mérida, 3 en Canasín, 1 en Buczotz, Jalachó, San Felipe, Teabo, Tikul, Tinum, Tishkoko, Valladolid y Yashkabá. De los 69,963 casos positivos, 567 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 41,661 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 10,995, en la zona oriente, 10,561, en la zona centro, 3,921, en la zona sur, 6,217 y en la zona poniente, 9,967. Lamentablemente, en esta parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 8 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 50 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y EPOC. 9 residían en Mérida, 12 en Valladolid, 1 en Jomún, 1 en Oshkouskab, 1 en Concal y 1 en Tecash. En total, son 5,919 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,420 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 238 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.